Hola mis amigos, les doy la bienvenida a Volcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el cóctel Citrus Tonic. Los ingredientes que tenemos para este es Aguardiente Agua Tónica Un Limón Y una Naranja Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente, este cóctel es directo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a picar en finas rodajas el limón. Este bien delicado. Y luego también vamos a partir las naranjas en unas pocas finas rodajas. Es necesario. Le vamos a alisar al vaso. Muy bien. Y también comenzamos con la naranja. Esta. Todo tiene que estar debidamente lavado. Entonces cortamos unas partes. Mis amigos, la invitación es para que se suscriban a mi canal. Dejen sus comentarios. Y compartan el video. Muy bien. Colocamos las pocas. Perfecto. 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 Le vamos a necesitar zumo de limón. Media tapita de limón. Perfecto. Perfecto. Unas gotas gotas de zumo de naranja. Muy bien. Le vamos a necesitar de aguardiente. Dos onzas de aguardiente. Perfecto. Hielo. En trozos. Para que enfríe un poco. Muy bien. Perfecto. Agua tónica. Le vamos. Le vamos un poco. Bien. Y vamos a complementar con nuestra agua tónica. Le volvemos. Le volvemos. Le volvemos. Un poco. Un poco. Perfecto. Para decorar. Le vamos a necesitar una media luna de naranja. Muy bien. Mis amigos. Le invitaciones para que subieran el canal. De esta forma queda nuestro coctel Citrus Tony. Espero que les haya gustado. Salud. No.